¿Qué es la accesibilidad? Vamos con la accesibilidad. Yo he puesto alrededor de esa máquina, que sería el elemento central, he puesto una serie de dispositivos, que son lo que se llaman rampas digitales. La idea de las rampas digitales es, hace tiempo, y todavía algunas personas lo hacen, hay personas que hacen productos y programas para determinado tipo de discapacidad. Es una filosofía, digamos, basada en el déficit, basada en el antiguo paradigma, pero que es muy difícil cambiar. De hecho, cuando se pasa a la tecnología hay muchísimos elementos que son, elementos que impiden, de alguna forma, que se produce la inclusión. Me parece que ha sido el Metro de Madrid, el que hace poco hizo algo así como un juego, un videojuego para manejarse por el metro para personas con síndrome de Down. La intención es buena, pero creo que la finalidad, lo que transmite a la gente es que las personas con síndrome de Down tienen que ser muy, muy, muy especiales, muy, muy, muy raras, como para necesitar un videojuego para moverse por el metro. O sea, que ese tipo de asociación entre etiquetas y recursos, pienso que no beneficia la inclusión. Yo he puesto aquí algunos recursos, por ejemplo, este, dirección del programa por línea horizontal, ¿no? Sería una rampa digital. Es decir, que la rampa digital son esos programas que nos permiten que podamos interaccionar con la máquina. Este es mi móvil y se va moviendo una línea. ¿Se ve cómo se mueve la línea? Sí. Esto lo trae en las opciones de accesibilidad. Entonces, una persona que tenga dificultades para interaccionar con el celular, imaginaos que tiene un movimiento voluntario, la cabeza, el pie, un brazo solamente, y quiere interaccionar con, en este caso, con Radio Nacional, los quiere poner, no puede utilizar un móvil normal. Entonces, simplemente se toma el móvil, se pone un conector de este tipo, ¿no? Hembra, ¿no? Después se conecta un ratón que hemos adaptado y con un pulsador, pues va seleccionando las diferentes opciones. Otro, este, por ejemplo, Barrido Intencionado en Pantalla. Pues lo mismo, si tenemos un programa, que lo mismo, hay una dificultad física para acceder a este programa, pues lo primero que hacemos, estamos viendo el cangurú, le decimos qué zona queremos que separe el cursor del ratón. Lo grabamos como si fuera una grabadora de voz, pero en este caso son de movimiento de zona sensible dentro de la pantalla. Le damos a Play y automáticamente se va moviendo y nosotros lo que hacemos con el pulsador es presionar sobre eso. Esto es un programa que lo mismo lo utiliza esa persona que tiene discapacidad motriz como otra persona que no la tenga. El mismo programa. No hay que hacer un programa especial para personas con discapacidad motriz. Es el mismo, pero utilizando esta pequeña rampa. Aquí hay otra de Rocío, de Sevilla, de La Rinconada. ¿Se ve bien o da la luz? ¿Sí? Bueno, sabéis también que se puede manejar la... El ordenador se puede manejar con la vista, ¿no? Esta chica de distrito de bachillerato en ese momento se estaba calibrando, ¿no? para poder utilizarla. ¿Sí? Vamos, no hace falta que os diga que si me queréis interrumpir en algún momento o algo... Yo voy a este ritmo un poquito acelerado. ¿Va bien? ¿Sí? Voy más despacio. Va bien, ¿no? Yo simplemente la idea es para que... A lo mejor sea a veces un poco reiterativo... Pero bueno, me parece que... Me preocupa que no quede algo claro, ¿no? Ahí están los productos de apoyo. Pues aquí, esto es Wikinclusión, que es una base de conocimiento, porque todo el desarrollo de todo lo que os voy a comentar tiene, digamos, la sala de máquinas, ¿no? La sala donde realmente vamos a correlacionar los programas con las competencias, ¿no? Esta es Wikinclusión, hay un apartado sobre estos productos de apoyo, que lo podéis ver. Como supongo que luego la presentación la subiré en algún sitio o algo, pues ahí la podéis... Yo la doy para que lo podáis consultar. Pues aquí vemos personas, ¿no? Fabricando diferentes tipos de recursos de la formación esta que damos. Lo que hacen simplemente se abre un ratón, se le saca el botón de la izquierda, ¿no? Y con eso funciona perfectamente. Es sencillo, no tiene ningún problema. Además, como son pocos voltios y eso, pues no hay ningún problema a la hora de que cometa cualquier error, ¿no? A la hora de hacer alguna grabación. Esto es lo último. Esto es la primera vez que lo presento. Con el Arduino. Bueno, por si hay alguien entusiasmado por la robótica o algo así. Es un pequeño dispositivo que yo creo que cada vez se va a hacer más popular, porque vale como 10 dólares, 10 euros, una cosa así. Y permite ya no tener que hacer la adaptación del ratón, sino hacerlo directamente con esta pequeña... Yo lo he traído aquí también por si alguien tenía curiosidad por ver cómo es. Como veis, son pequeñas adaptaciones que siempre va buscando la sencillez, el bajo costo, ¿no? También en esas interacciones, en esa accesibilidad, pues utilizamos una alfombra de baile. Con el programa Yo y Estoy lo que hacemos es definir cada una de esas superficies para que haga una función diferente. Entonces, esos son dos colegas trabajando la de la derecha de Educación Física y trabajaba con los alumnos, trabajaba el tema de la motricidad, la coordinación visomotora, todo lo que hace relación al movimiento. Es decir, que creo que los docentes, uno de nuestros esfuerzos es sacar de la computadora la parte que es interesante, que es la parte de lo que es programación, nada más, y olvidarnos un poco del teclado, del ratón, todo ese tipo de dispositivos tan rígidos que surge en la empresa, intentar de alguna forma sacarlo para hacer algo más interactivo, mucho más amigable. también hacemos cosas más sencillitas, de adaptaciones y eso. Y aquí tenemos otro, el Maki Maki también, que es otro tema de accesibilidad, y estas colegas mexicanas hacen con sus pendientes y una pequeña tarjeta, hacen una música muy bonita, pero no tenemos sonido. No sé si podemos conseguir sonido... Sí, por eso, pero... Ah, bueno, vamos. Puedo, puedo, puedo tirar esto, ¿no? ¿Esto? Ah, el de audio, de arriba. Ah. Gracias. ¿Te escuchas? No, 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 no. Me parece interesante traeros este ejemplo, ¿no?, de cómo conseguir que las interacciones con las máquinas sean lo más multisensorial posible, que abra nuevos campos, que potenciemos las capacidades de las personas.